Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Médico Amanuel Marrero, Cuba no está muriendo, ustedes la están masacrando. Los médicos nos arriesgamos día a día, exponemos a nuestros familiares y a todos los que nos importan, por tal de cumplir nuestro deber. Y usted en cambio nos estimula con reproches, con más exigencias, más reclamos. María Elvira Salazar llama a emplazar al presidente Biden y defiende la libertad de los cubanos. La libertad para Cuba es libertad para todos, escribió Salazar en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a sus seguidores en las redes sociales. Identifican al teniente coronel del ministro Héctor de la Fe, represor en placetas. El delegado del ministerio del interior en la localidad Villaclareña ha sido apodado como el Heinrich Himmler placeteño, en alusión al alto mando de la Alemania nazi. Lo acusan de la ola represiva desatada en el pueblo. Encarcelado en Cuba por opinar de política en Facebook, se llama Christian Jackson Alemán Acevedo y lleva casi un mes preso en la cárcel La Pendiente, de Santa Clara. Profesor de informática, incomunicado y acusado de robo con fuerza por protestar el 11 de julio en Cuba. Su novia, Yusleidis Rodríguez, madre de dos niñas, también fue arrestada el 12 de julio, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 8 mil pesos. A ella, la acusan del mismo delito solo por participar en las históricas protestas. Cubanos lamentan fallecimiento de una madre y su hijo por coronavirus. Esto no tiene final. No puedo con estas noticias. De verdad, ¿hasta cuándo hay que pasar por estos dolores de horror? Expresó una usuaria en redes sociales. Alexander Otavola recibe reconocimiento por la ley anticomunista. El influencer cubano residente en Estados Unidos, Alexander Otavola, ha recibido un reconocimiento por ser inspiración de la ley anticomunista. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Doctora cubana también fue desatendida y muere por COVID-19. Los doctores cubanos no escapan de la realidad del sistema de salud y también mueren por la COVID-19, ante la falta de medicamentos. Son médicos, no ministros los que están en primera línea. Doctores responden indignados a crítica del primer ministro Marrero. Médicos cubanos manifiestan su indignación. Tras ser señalados por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, de serlo acusan del descontento de la población, ante las crisis sanitarias que enfrenta el país. Funerarias de Cienfuegos se encuentran hasta el tope de capacidad. En un video en el que se evidencia el colapso de las funerarias en Cienfuegos debido al incremento de decesos a causa de la COVID-19. Enfermera cubana se contagia de coronavirus y el régimen la olvida. Una enfermera cubana que estaba en labores de vacunación contrajo el coronavirus, al mismo tiempo que fue olvidada por el régimen. Detenidos y multados opositores del MONR por salir a la calle. Un grupo de ocho opositores cubanos miembros del MONR fueron detenidos y multados en Havana por salir a la calle el día de ayer. Joven denuncia que Hospital de Holguín no avisa a su familia de la muerte del padre. La gente sigue muriendo y el gobierno no hace nada. Vinieron los ministros. ¿Vino el presidente del país aquí a arreglar la situación que había en Holguín? Pero no, no hicieron nada. Porque la gente sigue muriendo. Dijo Liuba a Cibercuba. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 15 de agosto 2021.